Y vamos a cerrar nuestro programa con una gran invitada, miren una mujer fantástica, ella es colombiana, paisa que a los 13 años, escucharon bien, a los 13 años descubrió su pasión, qué maravilla, y es justamente escribir pues a lo largo de su vida, yo haciendo este rol con mucho éxito y en esta oportunidad nos presenta algo que a mí personalmente me fascina porque me cae como anillo al dedo, se trata de Margarita García aquí conmigo, ¿cómo has estado? Hola Cata, muy bien, muchas gracias. Y bueno, yo digo que me cae como anillo al dedo lo que nos vienes a hablar porque justamente vas a presentar este nuevo libro que está saliendo hoy, hoy al mercado y es algo que a mí me llamó mucho la atención y es esa variante de diferentes generaciones a la nuestra que compartimos nuestra edad y es Los 30, hablemos de este libro 30 a los 30. Bueno, Cata, 30 a los 30 es un libro dedicado a mi generación, sí, yo lo escribí porque sentía que la generación de los 90 quedó en el medio, en el medio de una generación llena de tradición y en el medio de otra generación que ha sido completamente arrolladora. Así es. Cierto, por la influencia de la tecnología, por el modo en que han cambiado las relaciones amorosas, el modo en que se trabaja. Antes nuestros padres trabajaban 30 años en una empresa, ahora no hay nadie que dure ese tiempo en una compañía, ¿verdad? Correcto. Nuestros padres no sabían qué era la leche de almendra, qué era la leche de coco y ahora las nuevas generaciones no saben qué es tomar leche de vaca. Exacto. Correcto, correcto. Óyeme, ¿y cómo hiciste toda esta recopilación? ¿Por qué te llamó la atención? Tú me estabas contando ahorita justamente que has estado influenciada por muchas herencias, ¿no? Y por muchas, digamos que generaciones en tu familia y eso quizás te hizo decir, no, espérate, esta generación mía, así como los que fuimos creciendo en los 90, esto como que todavía quedamos en el limbo, ¿por qué decidiste tener, digamos que, esta herramienta tan maravillosa para la generación de los 30? Bueno, Cata, todo empezó porque empecé a escuchar las crisis de las personas de mi edad. Ok. Entonces, estoy muy gorda, estoy muy fea, mire esta muchachita de 16 años que ha hecho un montón de cosas y yo no, y tengo una maestría, esa fue la primera de las cosas, empecé a escuchar las crisis con las, con cuáles las personas de mi generación se identificaban y al mismo tiempo yo vengo de tres generaciones, ¿sí? Entonces, mi papá tenía 73 años, porque le llevaba 20 años a mi mamá, y era Pastor López y Lucho Bermúdez y un modo de hacer las cosas tan diferente, y luego mi mamá que era Joan Manuel Serrat, Camilo Sesto, y otro modo de hacer las cosas, y luego estoy yo. Claro. De ahí, los que siguen de mí, que sí nacieron con la tecnología en la mano, con el teléfono, con el computador, desayunan con la tablet, pero eso no me tocó a mí, ya la tecnología existía, pero yo no tenía ese acceso. Totalmente de acuerdo. A las tendencias actuales, ni existían todo este montón de plataformas que hay ahora para socializar. Entonces, los noventas quedó en el medio, entre la tradición y entre esta generación que se ha volcado completamente hacia cosas del ambiente, hacia lo digital, hacia otros modos de trabajo, viajan por todo el mundo. Exacto. Entonces, los noventas quedó, son viajeros intergeneracionales, que robaron un trozo de cada época, y van aprendiendo en la marcha y se van adaptando. Eso es 30 a los 30, comprender los memes de Julio Iglesias, sin preguntarse quién es él. No, me parece. Bueno, que nosotros en esta generación lo dominamos, pero la que sigue, yo creo que sí preguntan como, ¿y quién es este tal Julio que aparece cada año? ¿Eso qué es? Ven acá, tengo una pregunta. Cuando estamos abriendo tu libro y cuando nos navegamos por estas páginas, encontramos no solamente estas anécdotas, sino también que estas herramientas, estos consejos, estos ejemplos para sentirnos identificados y decir, no están solos en este proceso, ¿qué nos encontramos puntualmente al abrir este libro? Bueno, con 30 a los 30 tú te vas a encontrar con 30 lecciones de los 30 años que yo he recorrido, pero esas lecciones no son solamente de Margarita, es de escuchar todas las personas de mi entorno y sus constantes, sus constantes crisis y sus constantes quejas de las cosas que han hecho en la vida. Entonces yo dije, no, estas personas necesitan también unas pautas para vivir. Y bueno, no hay receta para vivir salvo caminar, pero unas pautas que le permitieran a la gente desenvolverse mejor en la vida. Eso es 30 a los 30. Es un libro lleno de sátira, de humor, con los demonios de una escritora, para identificarse con mi generación, justo con la generación de los 90. No, pues me parece fantástico porque los que tenemos 30 y los que estamos viviendo, digamos que este proceso entendemos perfectamente un poco este universo que justamente los vas a ahí a mostrar en tu libro. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo hacemos para adquirirlo? Dame tus redes sociales para seguir todos estos pasos de tu carrera de como escritora tan maravillosos. Bueno, mis redes sociales son arroba margarita garcía uribe, que son las personales y las del libro son arroba hojando margaritas, donde también pueden conseguir el libro para Colombia en www.hojando margaritas.com y a partir de hoy está disponible en Amazon. ¡Qué maravilla! Ya saben que no se lo pueden perder. Una invitación inmensa para todas las personas que queremos reír y para también que queremos evidenciar esos existencialismos que tenemos a esta edad y manejarlos pues con mucha más tranquilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y por supuesto sigan ustedes conectados con todo lo que sucede en nuestra tele internacional. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos!